Bueno, hablamos de una reunión muy importante que tuvo el presidente de Cámara con Gabinete, con el Consejo, gente del Consejo Liberante y demás funcionarios del Estado Provincial. Pero él en su carácter de presidente de Cámara de Representantes. Presidente de la Cámara de Representantes, así es. Una reunión inédita de estas características, obviamente en tiempos de pandemia. Por el contexto, ¿no? Por la forma. Por el contexto, en carácter virtual, el ingeniero Carlos Rovira, con cada uno de los ministros integrantes del Gabinete, presidentes de organismos descentralizados, concejales, el doctor Carlos Arce, el gobernador Oscar Herrera Guad, cada uno de los referentes de distintos sectores de la provincia de Misiones. En general, el contexto en general, ha sido el análisis de la economía del conocimiento y, si se quiere, la realidad post-pandemia que planteó el ingeniero Carlos Rovira. Haciendo un foco muy especial en el emprendedurismo post-pandemia. Y en esto, instó al equipo de gobierno a que acompañe, por ejemplo, a los sectores de la población que no cobraron los fondos de ANSES. Que se aborde la economía del conocimiento y que se acompañe a los miles de emprendedores que tienen mucha materia gris para dar y para desarrollar esta creatividad en estos tiempos. Y un capítulo especial también lo veíamos ahí al presidente del Parque Industrial de la Ciudad de Posadas. Ahí lo vemos al ingeniero Juan Gauto, también referente de la actividad forestal en la provincia. Es avanzar con el polo de diseño en el Parque Industrial de la Ciudad de Posadas. La mirada, en este caso, del Parque Industrial Posadas en la construcción de dispositivos. Ya se habla, por ejemplo, de esta idea de construir una planta que fabrique respiradores bajo licencia de la NASA. Cómo ayudar también a las empresas radicadas en el Parque Industrial con un hospital de empresas para potenciar la base de innovación de estas empresas productivas. Entonces, abordar las naves de alquiler en el Parque Industrial, ayuda financiera a empresas instaladas. Generar, decía el ingeniero Rovira en un tramo de su alocución, esta mirada sobre el flujo de todos los centros hacia la periferia. El rediseño del mundo, un mundo distinto. Garantizar la posibilidad de avanzar sobre ideas, innovación, talentos. Y potenciar la materia gris, el pensamiento. Y, sobre todo, esto de la economía del conocimiento. Este fue el eje central a lo que se refería el ingeniero Carlos Rovira, presidente de la Cámara de Representantes. Hay que ilumbrar un nuevo, una nueva etapa en el emprendedurismo misionero. Diré el término duro del darwinismo, pero es la evolución natural. La supervivencia del más apto es una realidad muy dolorosa, pero va a ocurrir. Entonces, hay que acompañar el proceso de incubar un nuevo emprendedurismo post-pandemia. Sin descuidar a los que están, por supuesto, hay que acompañarlos, y esto es muy importante. El acompañamiento, hay un montón de planes de estímulo, sobre todo nacionales. Y me refiero a uno hoy, quizás el primordial, que es el empleo. Ese pequeño subsidio que va de 10.000 pesos a sostener el salario de millones de empleos caídos, ahí hay que armar un equipo, además del equipo de trabajo, un equipo de gobierno que acompañe a todo el universo que vive en la provincia y que todavía no accedió a la base de datos del ANSES para cobrar ese subsidio. Por favor, eso es urgente. Ya pasó más de un mes de la pandemia y la gente tiene que cobrar fin de mes. Son 10.000 pesitos que les salvan. Pero a los nuevos emprendedores, también hay que armarle un equipo nuevo con gestiones. Todas van a necesitar de lo que se llama la economía del conocimiento. Gracias.